¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo? Detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ahora quién Bueno, aquí estamos con un cantante muy prestigioso y para mí es el genio de la música. Así que aquí a mi lado lo tengo al genial Marcos Gómez. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Hola mi amor, gracias. Qué presentación. Nunca me habían presentado así, ¿eh? Un halago, gracias. Si así arrancamos me imagino lo que viene. Gracias por invitarme. ¿Por qué comenzaste a cantar? A ver, fue un poco una mitad de una cosa y la otra mitad de otra. En mi familia mi papá fue músico activo durante su adolescencia y parte de ya como papá, no sé, estábamos chicos y él tocaba. Y bueno, en casa había siempre una guitarra, un bombo, una batería, un teclado. Y eso como que de modo a modo de juego, de chiquito, uno empieza a jugar, a tocar, a hacerse el músico, ¿no? Y te relacionás con algo casi sin querer, empezás a tener un vínculo con esto que era la música. Una cuestión de legado familiar. Y después en mi adolescencia, ahí sentí realmente un llamado interior por la música. Porque en el caso de... bueno, mi hermano también hizo música, pero no, como que no siguió de forma profesional. Y mi hermana, en las mismas condiciones que se crió, digamos, en la familia, nunca, digamos, desarrolló nada en la música, ¿no? De grande por ahí se canta una canción, pero hubo una necesidad urgente de a los 16 años de agarrar, aprender unos acordes en la guitarra y ponerme a cantar. Y bueno, todo lo que después vino. ¿Cómo llegaste a cantar en la banda 21? Empecé a los 17 años, formé mi primer grupo, que se llamó Grupo Caribe, que eran músicos que habían tocado rock y querían hacer algo para bailar. Entonces, ¿qué hacemos en Córdoba para bailar? Cuarteto. Entonces, estuve dos años con ellos, que me, digamos, como que me habitué o me acostumbré a cantar este género, porque yo cantaba, mis primeras canciones eran temas más románticos, canciones que me había pasado mi papá de los 70. Del Grupo Caribe, me pasé otro grupo que se llamaba Los Vengadores, que eran también de Río Cuarto y que hacían música tropical. Y estuve un año y medio o dos con ellos, hasta que el conejo, Miguel Alejandro, que ya estaba de alguna manera queriendo buscar un remanso en su vida artística y descansar, después de 10 años de logros y éxitos por todo el país, tenía toda la estructura de su empresa y de su banda. Y él hizo un llamado que necesitaba cantantes, un par de cantantes jóvenes, con ganas de hacer cosas, porque con todo lo que él tenía, quería aprovechar y armar una banda nueva. Allá fui. Ni lo dudé. ¿Qué experiencia te dejó cantar con la banda? ¿Y por qué decidiste cantar sola? Bien. Muy linda pregunta esa. La experiencia de la 21 creo que es el 90% de mi experiencia como cantante, lo adquirí de esos casi 14 años. El otro 10% era lo que allá había, digamos, como hecho en las otras banditas de acá con las que yo había empezado. Y bueno, me dejó todo profesionalmente, yo aprendí muchísimo, pero hubo algo que no me dejó, ¿sí? Que fue que poder sentir la libertad de elegir y tomar decisiones en cuanto a cosas como el repertorio, las canciones que quería cantar fuera de lo tropical, en esa parte artística era como que me empezó a hacer falta eso, ¿no? Y después lo que me hace definitivamente plantear de alejarme de la banda era un poco una acumulación de cansancios. Digo cansancios porque no eran solamente físicos, de viajar y viajar y viajar, subíamos un colectivo mi martes y volví a mi casa el lunes o martes de la otra semana. Y así por muchos años. Sino que, bueno, ese cansancio físico estaba acompañado de un cansancio, digamos, como mental, de no parar nunca, de por ahí empezás a no disfrutar de lo que estás haciendo. Y a su vez te llevas con vos encima a tus seres queridos, tus familiares, tus amigos, que, bueno, perdés el vínculo, empezás a tener de alguna manera la necesidad y la urgencia de estar más cerca de tu gente querida. En un beso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Cómo te sentís ahora como solista? Me siento libre, me estoy como de alguna manera nutriendo para ser mi propio productor, ¿sí? Si bien uno siempre se encuentra con un compañero, un ladero, un socio, un productor que te acompañe en tu crecimiento y en tu desarrollo, pero donde las decisiones las pueda ir marcando yo de alguna manera en cuanto a mis necesidades como artista. ¿Has compartido escenario con algún famoso? Sí, 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 hemos cantado... La banda tuvo una particularidad, la 21, de haber roto algunas fronteras. Y bueno, en su momento cantamos, por ejemplo, con Axel, con la Sole, cantamos con los chicos de Capanga, no me quiero olvidar de nadie. Con el mono de Capanga. Con el mono, con el monito de Capanga. Y nos hemos cruzado con artistas de todos los géneros, folcloristas, no sé, de Marcela Morello, con... no me voy a acordar ahora... Famosos de la tele, hemos ido a tocar inclusive a... Pasión de Sábado. Bueno, ahí siempre íbamos a fiestas de casamientos de famosos, de Mariano Martínez, por ejemplo, fuimos a tocar el casamiento. Bueno, gracias Marcos por haber venido. Y si para despedirnos nos querés, cante un pedacito de una canción tuya. Un pedacito de una canción tuya, yo te iba a cantar dos o tres. Mi amor, a ver, esta es... Esta canción que siempre la canto porque... Porque es muy linda. Si bien es para bailarla, pero es una canción que es muy romántica, muy así como suavecita, llamémosle. Y te la voy a cantar porque es muy importante para mí, porque es la canción con la que yo estrené, de alguna manera, mi camino profesional en la música. Y dice así, escucha. Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer celarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla El que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy Hoy me vas a perder Para vos, Meme Gracias Dale, sin nada Un placer Gracias a todos